En el anterior video hicimos funcionar el parlante. Así que lo que hacemos es quitar ese plano del parlante. Aquí a la salida 3 del 555. Mantenemos el circuito con el que hicimos el intermitente de dos LED. Y lo hacemos de igual forma aquí sobre el montaje. Quitamos lo que es el parlante y el condensador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Originalmente este era el circuito del 555 que hace oscilar dos LED. Volvemos a cambiar el condensador de 100 microfaradios. Y colocamos el de 0.1 microfaradios. Aquí ya está puesto. Que sale de la pata 6.2 hacia la tierra. Lo que vamos a modificar es la salida del pin 3. Lo que hacemos es modificarlo por este circuito. A la salida de la pata 3 colocamos una resistencia de 1 kilo ohmio. Que va a la base de un transistor NPN. En este caso utilizo el 2222A. El emisor va a tierra. Y del colector conecto el motor a positivo. Como precaución se coloca un diodo con polaridad inversa. Con el motor por dentro lo que tiene es una bobina. La bobina cuando se apaga almacena corriente en forma de campo electromagnético. Entonces nos genera corrientes inversas. Esas corrientes inversas se deben descargar a través de este diodo. En este caso el diodo que voy a utilizar es el 4004. Yo puedo igual utilizar el 01 sin ningún problema. 4004. Vamos con el montaje. De la pata 3 sacamos una resistencia de 1 kilo ohmio. El código de colores es café negro rojo. Instalamos nuestro transistor. Este transistor 2N2222 tiene emisor, base y colector a la derecha. Así que vamos a conectar inicialmente la resistencia a la base. A la del centro. Instalamos nuestro transistor. Conectando la resistencia a la base que es el del centro. El emisor que está al lado izquierdo lo debemos conectar con un cable a tierra. Luego del colector... Ahora del colector conectamos el motor a positivo. Cogemos nuestro motor y lo conectamos del colector. Nos faltaría solo conectar el diodo de protección que va instalado de forma inversa del colector hacia positivo. Conectamos la alimentación. Y vemos como empieza a oscilar nuestro motor. Empezamos a variar. Y podemos ver las variaciones de velocidad del motor. Si les ha gustado esta serie de videos regálenme un me gusta con la mano arriba. Gracias. 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 Gracias.